La Municipalidad de Pérez Celedón disminuyó significativamente en cuatro años la cantidad de recursos que se invierten en la transferencia de la basura para su disposición final. Según datos suministrados por la Oficina de Gestión Ambiental, se trata de un 40% desde el 2013 que se inició con este sistema, luego del cierre del vertedero en Lomas de Cocorí hasta el 2016. Eso significa también que la cantidad de toneladas bajó. Veamos los números. Residuos no valorizables. En el año 2013 se generaron 12.840 toneladas de basura. Esto significó para la Municipalidad más de 295 millones de colones. Para el año 2014 bajó la cantidad de toneladas a 10.550, con una inversión de 237 millones de colones. Ya para el año 2015 incrementó la cantidad de toneladas, llegando a 11.017, pero la cantidad en costo de millones bajó a 186. Y en el 2016 estamos hablando de 10.387 toneladas, con un monto que prácticamente disminuyó a 175 millones y medio de colones. Jane Mora, coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental, dijo que durante estos años se lucha para crear conciencia en la población, en la necesidad de disminuir la cantidad de basura y reciclar todo aquello que se pueda utilizar. Los números hablan, y al tener que no bajamos de este promedio de 10.000 toneladas, pues por supuesto hemos venido trabajando en años anteriores 12.000 toneladas, 13.000 toneladas, sí hemos bajado, pero no lo suficiente, ¿por qué? Porque seguimos teniendo personas que no quieren separar, que creen que esto es una política municipal, pero no, es una política nacional, es un cumplimiento de una ley que nos está obligando a separar desde la fuente y que tenemos que cumplir, la verdad, al llegar a hacerlo un 100%. Y es que el ayuntamiento tiene todo un programa que comprende recolección del orgánico, coprocesable, reciclaje, cárnico y por supuesto lo no valorizable. También se brindan charlas a la población y se da información a los vecinos. Sabemos que tenemos un gran equipo humano que trabaja día a día en la promoción, en la separación, en la recolección y de todo, pero aquí el elemento más principal, pues es el habitante. El habitante desde su propia casa tiene que ayudarnos a separar todos los residuos. Por ejemplo, que las personas reciclen y hasta, ¿por qué no?, tengan abono orgánico. Que si tenemos reciclaje, pues no lo echemos con la basura revuelta, que si tenemos orgánico, pues que sepamos que hay muchos métodos, si no queremos sacarlo para que la municipalidad lo recoja, pues podemos tener una abonera o podemos tener una parte de tierra y lo podemos convertir en abono, porque es mínimo. Ahora, hemos visto que la parte orgánica, si nosotros nos ponemos a pensar económicamente, pues si nos sobraba mucha comida, pues hagamos un poquito menos y entonces esto nos va a ayudar también al ahorro y entonces no es solamente no desperdiciar o separar, sino que es un todo, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. En la oficina de gestión ambiental esperan continuar en la lucha para que cada día sea menos la basura y que se recicle más.